La agencia TVN Viajes y Turismo le ofrece planes al eje cafetero desde 329 mil pesos con transporte terrestre, alojamiento, 4 días y 3 noches, alimentación completa, tours por Panaca, Parque del Café y Termales, tours por Salento, Montenegro y Quimbaya, guía turístico y seguro de viaje. Programe sus vacaciones con el Plan Separe desde 6 mil pesos semanales. Llame ya a los teléfonos 451-4643 y 596-5867. TVN Viajes y Turismo.